Tengo 500 gramos de agua. Calcula. Y ahora empieza el balaude por dar la pregunta de toma. Número de goles que son. Número de moléculas. Número de goles. Número de moléculas. Y número de átomos de oxígeno. Y número de átomos de hidrógeno. Entonces, te pregunto. ¿Qué hace Lúmero? Que sería hidrógeno y oxígeno. Dos hidrógenos por uno que pesa el hidrógeno. Y el oxígeno por uno que pesa el oxígeno. Dos más dieciséis. Dieciocho. ¿Vale? ¿Estáis viendo? O sea que un mol pesa dieciocho gramos. ¿Ahora qué? Cuando lo tengo que hacer todo. Con falta de inversión. Entonces tengo quinientos gramos de agua. Y ahora. Como un mol de agua. Son dieciocho gramos. Quinientos. Gramos de agua. Sería quinientos partido de dieciocho. Veintisiete. Comas veintiocho moles de agua. Ahora. Para calcular el número de moléculas. Tengo veintisiete comas veintiocho moles de agua. Por un mol de cualquier sustancia. En este caso de agua. Tiene el número de agua. Tiene el número de agua. 6,022. Por 10,023. Es pasamos. Moleculas. De agua. Bien. Tiene el número de agua. Tiene el número de agua. 6,022. Por 10,023. Son 1,67. Por 10,025. Moleculas de agua. ¿Cómo está quedando? Bien. Tiene el número de agua. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Pues si hay 1,67 por 10 a 25 moléculas de agua y una molécula de agua. Tiene un átomo de oxígeno, tenemos el mismo número de átomos de oxígeno. Lo vemos. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Queda 25 moléculas de agua. Y una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno, será 2. Y esto es 3,34 por 10 a 25 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Gracias.